Bueno y ahora les vamos a tocar esta siguiente canción con mucho cariño y respeto para nuestra virgencita de Guadalupe que tuvimos el honor de componerle esta canción y esta canción va dedicada de parte de la familia Gómez y con esta nos vamos hasta Atlanta, Georgia, Don Javier Hoy en este día dichoso, con gusto vengo a cantarte Soy tu hijo arrepentido, que perdón viene a implorarte De muy lejos he venido, solo pa' felicitarte Hoy tu pueblo te venera, por eso estamos aquí Bendice a toda tu gente, la tierra del jabalí Regalí a Dios por nosotros, para poder ser feliz Madre mía de Guadalupe Estrella de mil colores Mi virgencita morena, dulce amor como las flores Hoy vengo a darte las gracias, por todas tus bendiciones Míranos hoy madrecita, distrajimos muchas flores Y queremos darte gracias, por todas tus bendiciones Te decimos con cariño, tus hijos, la familia Gómez Hoy tu pueblo te venera, por eso estamos aquí Bendice a toda tu gente, la tierra del jabalí Regalí a Dios por nosotros, para poder ser feliz Madre mía de Guadalupe Madre mía de Guadalupe Madre mía de Guadalupe Madre mía de Guadalupe Estrella de mil colores Estrella de mil colores Mi virgencita morena, dulce amor como las flores Hoy vengo a darte las gracias, por todas tus bendiciones Muchas y todas las gracias, por todas tus bendiciones Vamos las gracias, por todas tus bendiciones Gracias, para poder ser feliz